Tengo dos colores en el pelo, sí Antes de que hablen y me corté el pelo porque me dio la gana Porque me siento feliz ahora porque no tengo tanto calor Te voy a hacer una pregunta ¿Quién te dijo a ti Que yo, yo, que para yo poder ser feliz tengo que tener marido? ¿O tengo que tener dinero? ¿Quién te dijo a ti eso? Explícame, yo quiero que tú me expliques ¿Quién te dijo a ti eso? Que Wendaliz tiene que tener marido Marido y dinero Para poder ser feliz Ah, y operarse Y operarse ¿Quién te dijo a ti? A mí lo que me hace falta es la comida A mí me encanta comer A mí me encanta comer Que no, ay Dios mío Señor Eso yo no lo quito para nada De mi reglón Pero dime ¿Quién te dijo a ti que Para yo ser feliz tengo que ser como tú? O haber hecho las cosas como tú las hiciste Para poder tener lo que supuestamente tienes Imagínate No, mejor eso lo dejo para otro video Bye Linda No No, 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 no